Claro que sí, me siento muy bien de representar los colores de Bravos, estoy aquí ya entrenando con el equipo, ya estoy al 100%, solo ajustes para esperar que empiece todo esto y empezar a ganar con el equipo. Pues de lo que le puedo aportar mi experiencia es cómo me preparo en cada juego, tanto mental como físicamente, para ayudarlos y que ellos pueden dar ese extra y sacar ese talento que tienen y así poder ayudar al equipo a ganar. Mucha energía, mucha energía, buena actitud y se ve que vamos a tener un buen año durante la temporada, que va a producir carreras y yo creo que eso es muy bueno para el respaldo de los pitchers. Gracias.